Ahora los incendios ya brincó la derecha No está tan complicado pero está muy difícil trabajarle Le vamos a trabajar aquí en una línea A no dejarla que se nos brinque en otra barranca Y ahí nos vamos a tragar mientras llegan las otras ligadas de apoyo ¡Suscríbete al canal!